Buenos días, Ferran. Hola, buenos días. Como responsable del área de desarrollo de software de la empresa de Valvera, ¿nos podrías decir en qué consiste la impresión de datos variables? Como datos variables entendemos la capacidad de poder modificar los elementos de una imagen estática, tales como texto, imágenes o códigos de barras, en tiempo de impresión y para cada una de las planchas impresas. El hecho de poder personalizar cada plancha abre un mundo de posibilidades en el mercado del packaging. Por ejemplo, imagínate poder imprimir miles de cajas diferentes con información personalizada o mensajes directos destinados a cada uno de los potenciales compradores. Esto convertiría un diseño de caja inspirado y aburrido en algo único y sorprendente. O por ejemplo, imagínate un mismo diseño de caja que puede ser utilizada para múltiples productos, pero personalizada para cada modelo o para cada destino. Vale, y todo esto que me has explicado, ¿cómo funcionan las impresoras Sigmaster de Valvera? La creación de un trabajo de datos variables empieza en la etapa de diseño. El diseñador, de forma visual usando Adobe Illustrator, selecciona el área de la imagen estática a la que se enlazarán los datos variables. Estos datos pueden ser imágenes, mensajes de texto o códigos de barras que se obtienen de una base de datos que puede tener miles de registros diferentes, lo que permite conseguir el máximo de variabilidad en las impresiones con el mínimo coste en tiempo de diseño. Una vez finalizada esta fase, el software desarrollado por Barberán JetMaster VD Creator aplicará la gestión de color deseada por el usuario a la parte estática y a la dinámica de forma independiente y generará un único fichero de salida. Este fichero estará optimizado en tamaño y preparado para ser impreso en las máquinas JetMaster en tiempo real. Ya en máquina, cuando el operador carga el trabajo, un nuevo software de control de impresión G5 detecta que es de tipo datos variables y se autoconfigura para poderlo imprimir y gestionar su workflow. Y ya para terminar, ¿nos podrías explicar qué ventajas tiene el sistema creado por Barberán respecto a los ya existentes? Los sistemas de datos variables existentes tienen una serie de limitaciones que los hace inválidos para la impresión en single pass. La limitación más importante está en el tiempo requerido de procesado y el volumen de datos que se genera. Por ejemplo, la nueva aplicación JetMaster VD Creator optimiza el volumen de datos generados ya que solo almacena la parte estática y la parte variable necesaria. También permite que puedan aplicar diferentes estrategias de color a cada una de ellas, es decir, podemos aplicar diferentes limitaciones, perfiles e incluso screenings a cada una de las partes por separado. Pues muchísimas gracias, Adam, por tus respuestas y hasta la próxima. Gracias a ti por venir.